Hola mi gente, bienvenidos una vez más a este su canal, pelo bueno. Yo soy Cirle y esta es mi camiseta de Yo Soy Pelo Bueno. Mirenla, mirenla, está la chicaneo. Ya está a la venta. Recuerden que tenemos siempre envíos a toda Colombia y que la pueden conseguir por Instagram y por aquí abajo tienen que estar saliendo en este momento los datos para que puedan comprarla. Sin tanto preámbulo vamos a empezar. Hoy el video es una guía rapidita para la gente que quiere iniciar transición y no tiene ni idea de cómo hacerlo ni por dónde empezar. Así que sin tanta parla y sin tanto cuento, ¡arranquemos! Lo primero para empezar una transición es entender qué es esa cosa. Yo he escuchado un montón de gente decir, yo llevo 3, 4, 5 años en transición y yo digo, Dios mío, pero es toda una vida en transición. Luego después de que empezamos a hablar, entiendo que es que la gente confunde lo que hay en la transición. Básicamente la transición es un momento o un proceso en el que te liberas o te olvidas del cabello alisado y le das la bienvenida a tu cabello natural. ¿Cómo se hace esa cosa? Dejándote de aplicar cremas alisadoras, queratinas, cirugías, botox capilares y todo lo que se han inventado para estirar y alisar el pelo. En este proceso también o en este momento de transición aprendemos a amar nuestras raíces y a aceptar nuestro cabello tal cual es Dicho en palabras más castizas, la transición es el momento en el que dices sabes que no me voy a alisar más este pelo, estoy cansada, mamada de esa alisadera de las costras, del dolor, del pus y renuncias a eso y empiezas a esperar a que el cabello crezca y luego vas cortando poquito a poco o pones un límite de tiempo y al cabo de 6, 5, un año después de haberte dejado de alisarte te cortas todo. También es necesario que renuncies a la plancha, a los secadores y a esto que le llamamos en Colombia blower. Yo sé que es muy difícil hacer transición y que la raíz empieza a crecer y que el liso está por acá pero lo que quiero que entiendan es que la plancha y el blower y los secadores, es decir, las altas temperaturas también alisa olvídense de la plancha, es mejor dicho, bótenla aléjense de todo lo que les pueda estirar o dañar el nuevo cabello que está creciendo 1, 2, 3 Yo no recomiendo alisarse ni decolorarse durante la transición porque si lo que quieres es conocer tu cabello rizado que seguramente te alisaste desde que eras muy niña, a los 8 o a los 10 años como yo y seguramente no tienes como recuerdos del pelo si lo que quieres es verlo natural, lo ideal es que te alejes de todo lo que pueda alterar su patrón o su forma real los químicos y sobre todo las decoloraciones van a alterar su patrón y van a impedirte que vuelvas a ver tu pelo como naturalmente es y si te vas a tinturar, que yo recomendaría que no lo hicieras pero bueno, ya que insisten, pues haz lo que te da tu gana eso sí, no te tintures con tintes con amoníaco busca algo mucho más natural, que tenga más contenido de ingredientes naturales y que por supuesto no tenga amoníacos tú decides cuándo vas a cortar, si paulatinamente o de un solo tajo todo alisado tú decides cuándo hacerlo lo que tienes que tener en cuenta también es qué tan dispuesta estás a llevar el cabello corto si tú solamente te lo dejas crecer 6 meses, la última vez que te alisaste significa que vas a tener un crecimiento de más o menos de entre 6 y 8 centímetros de cabello eso todavía es un cabello bastante corto y es tu decisión si lo quieres llevar así o si prefieres esperar mucho más tiempo, quizás un año para poder cortarlo todo y así ya conservar o así tener ya tu cabello rizado cuando el folículo no tiene el ambiente apropiado porque aquí en el pH del pelo alisado obviamente está alterado no es tu pH natural entonces el folículo no va a producir el cabello a la medida adecuada o en el tiempo que debería producirlo es como si fuera una macetica cuando tienes arena de muy mala calidad no tienes como el ambiente apropiado cuando no están las condiciones climáticas no tienes el ambiente apropiado para que la matica crezca el cabello crece mensualmente entre 1 y 1 centímetro y medio allá la gente bendecida y afortunada a la que le crece 2 centímetros pero lo normal son 1 y 1 centímetro y medio así que ten en cuenta todas esas situaciones y esas condiciones y decide tú misma tú sabrás si a los 3 meses, si a los 4, si a los 6, si al año cuando cortarte lo alisado gente inocente de la vida dejen de pensar que el alicer se les va a salir del pelo el alicer no se sale el alicer ya hizo su efecto ya destruyó la estructura interna del rizo ya partió los enlaces de proteína ya les tiró ese pelo ya se lo alisó y no se va a salir si usted se pone todos los días agua lo que está haciendo mojándose todos los días el pelo cuando usted aún sigue con cabello alisado es debilitarlo aún más y aportar para que el cabello se parta más de lo que se parte en una etapa como la transición lo único que saca el alicer se llama mi amor tijera la tijera es lo que te saca el alicer es decir, remover puntas alisadas cabello alisado hasta que llegue un momento en el que solo tengas tu cabello natural hay el calor lista consigue champú sin sulfatos o allá en última si no consigue sin sulfato intenta que sea bajito en sulfato el sulfato reseca muchísimo el cabello arrasa con la poquita grasa que secreta tu cuero cabelludo y va a incrementar la rotura del pelo por aquí abajo o aquí arriba en este circulito que sale por acá yo te voy a dejar un enlace de un video en el que yo explico que son los sulfatos que son las siliconas que son los parabenos para que te hagas una idea de lo que estamos hablando y también consigue un acondicionador hidratante ¿cuál es un acondicionador hidratante? que tiene como principal ingrediente el agua entonces tú miras en la lista de ingredientes y debería decir como primer ingrediente en el listado agua y que sea rico en aceites los aceites nutren y permiten o ayudan a sellar la hidratación que consigues con ese primer ingrediente del que hablamos el agua no dejes que el tiempo para la mascarilla se vaya abandona la flojera o sea despierte ese cuerpo viejo y hazte esa mascarilla porque es necesaria para que le entregues algo de nutrientes al folículo para que empiece a generar mucho más cabello pero si no tienes mucho tiempo entonces hazte una mascarilla un día y hazla por un mes entero yo hice un video en el que hago una mascarilla para un mes entero entonces hazla y ya tienes ahí preparado tu tratamiento para que te lo pongas todas las semanas no sabes como te va a ayudar eso ¿qué ingredientes puedes usar? papaya, huevo, bananos, aguacate puedes ponerle acondicionador para darle consistencia y para que dure mucho más tiempo puedes usar miel puedes usar aceites naturales coco, ajonjolí, aguacate manteca de cacao lo importante es que sean aceites naturales en la mascarilla de la que te estoy hablando que hice la semana pasada o la antes pasada ahí están todos los ingredientes así que anímate la sábila también es buenísima pero no dejes de hacer la mascarilla porque eso te va a ayudar un montón a que el cabello crezca sano y fuerte otra de las claves también para el proceso de transición y para que el cabello empiece a crecer y para que tengamos un ritmo de crecimiento normal es estimular el cuero cabelludo y la circulación haciendo masajitos nocturnos lo bueno también es que busques aceites que estén pensados para estimular crecimiento ¿cuáles son esos aceites? el ricino es uno de ellos y el árbol de té también es buenísimo nosotros en Pelo Bueno tenemos además de ricino un cóctel capilar que contiene una mezcla de ingredientes y de aceites esenciales que estimulan el crecimiento tiene romero tiene árbol de té tiene citronela tiene ricino y otra clase de aceites que también están pensados en eso en que el pelo crezca usted va a ponerse el aceite acá y va a empezar a masajear a masajear a masajear otra vez se le quedaron secos los dedos sin aceite otro poquito de aceite y usted no imagina como eso va a ayudarla a estimular el crecimiento y a que además su cabello crezca fuerte y sano una de las cosas más difíciles durante la transición es lidiar con las dos texturas la raíz rizada y la punta o de medios a punta liso es complejo pero siempre habrán formas de manejarlo yo te voy a dejar también aquí abajo o aquí arriba un enlace en donde yo le hice peinados a mi hermana que estuvo en transición por un año y también como una de mis amigas malle se hacía rizos durante la transición con papel higiénico equiparaba las dos texturas rizaba la alisada para que no se viera tan diferente a la que le estaba creciendo también por ejemplo puedes usar chumis o flexi rots o puedes usar rulitos o lo que llaman en inglés pin rots o puedes hacerte trenzas o puedes por ejemplo plancharte si en últimas no quieres desistirte de la plancha es también una opción plancharte pero ojo te vas a planchar solo lo alisado lo natural la raíz te la vas a dejar quietecita y la puedes estilizar con gelcitos con trencitas con sombreros con turbantes con balacas por ejemplo la dona que es una cosa así redonda por aquí por algún lado te voy a dejar una imagen es salvadora hasta más no poder y ahí abajo te voy a dejar ese video en el que yo le hice a mi hermana tres peinados con dona y así estuvo peinada por casi seis meses no te obsesiones con tener rizos definidos por cuatro días cuando estás en transición porque cuando te haces esos rizos falsos vamos a llamarlos rizos falsos porque lo alisado no es rizado naturalmente es un rizo falso que te has hecho ahí con chumis con trencitas o con lo que sea que te lo hayas hecho cuando se está en transición usted no es todavía rizada y ese rizo falso le va a durar por ahí dos horas pero a lo mejor hasta le puede durar media hora es como que estoy aquí rizada pongo el pie en la puerta y adiós rizo sobre todo en climas como en el de cartagena con tanta humedad y tanto calor así que usted coja la suave dedíquese a mantener el cabello hidratado peínese sea creativa sea paciente aprenda a aceptar su pelo corto rizo afro lleno de frizz como es cuídalo haga una transición con juicio cuando se acabe la transición y corte todo lo alisado y ya tenga su rizo aprenda a aceptarlo tal cual es eso hace parte de usted hace parte de su cuerpo habla también de lo que usted es como mujer negra afro latina y deje de obsesionarse con figuras de mujeres con unos pelos del otro mundo porque lo que va a terminar es frustrada porque así usted se cuida muchísimo el pelo su pelo nunca va a parecerse al de otra persona ponte una fecha límite para acabar la transición no postergues tanto porque seguramente vas a procrastinar y aplazar y aplazar y aplazar y al cabo de un año y medio de dos años todavía vas a estar en transición y eso va a afectar no solamente el crecimiento natural de tu cabello sino también la manera en la que puedas empezar a sobrellevar el hecho de verte con una imagen distinta si en última no eres tan paciente para hacer una transición y esto de hacerte peinados para disimular las dos texturas no es lo tuyo y tú prefieres una cosa más breve tienes dos opciones o hacerte trenzas como hice yo mi transición yo me trencé y durante cuatro meses estuve así trenzada luego me corté y luego seguí con trenzas hasta por ocho meses por aquí abajo o allá arriba ya tú te sabes la placa yo te voy a dejar el enlace para que tú aprendas todo sobre las trenzas cómo cuidarlas etcétera y puedas también hacer una transición de esa forma te va a permitir como empezar a sentirte más cómoda con una imagen diferente al pelo liso y ya se puede dar el salto al corte tienes tres opciones hacer una transición si no puedes hacer una transición ponte unas trenzas eso también sería básicamente una transición solo que estarías trenzada y hazte un gran corte y corta todo de una vez y deja que el cabello crezca así librecito manda a la crítica para la o sea mira la de que me importa tu comentario y tu crítica burlona y tus complejos que quieres con los que quieres afectarme olvídate de lo que la gente pueda opinar de tu pelo y lo que puede opinar de ti ese es tu cuerpo tu pelo hace parte de tu cuerpo y tú decides sobre él eres una mujer autónoma eres una mujer independiente y si no lo eres empieza a hacerlo porque tu cuerpo es tuyo y solo tú puedes decidir sobre él y párate en tu posición y si lo que quieres es reencontrarte contigo mismo y si lo que quieres es recuperar lo que la naturaleza te dio ve por ello y ve ignorando y apartando a todo el que no haga críticas constructivas y quiera enterrarte con sus comentarios negativos ay es que los hombres no gustan de mí cuando tengo el pelo así o es que no le gusto a mi novio yo lo siento bebé pero si tú a tu novio no le gusta o a tu esposo no le gustas así con tu pelo natural la que tiene problema no eres tú el que tiene problema es él y básicamente ese tipo de hombre que no gusta de ti porque tú eres natural y que no gusta de ti porque tú has decidido ser lo que realmente quieres ser es el tipo de hombre que no te debería gustar punto estoy calmada eso era todo por este video yo espero que lo pongan en práctica que sigan estas recomendaciones y que necesiten ya su transición y se reencuentren con su belleza natural y recuperen su pelo afro rizado ondulado como sea les recuerdo que la camiseta de Yo Soy Pelo Bueno está a la venta y que tenemos envíos a toda Colombia por aquí abajo voy a dejar nuevamente los datos para que puedan adquirirla los invito a que me sigan en redes sociales en Facebook Soy Pelo Bueno y en Instagram tengo dos cuentas Irre Pelo Bueno y Lechecita Pelo Bueno donde consiguen todos los productos que vendemos incluyendo las camisetas para ver el video de la semana anterior pueden darle click por aquí y para ver videos con contenidos parecidos a este pueden darle click aquí abajito para suscribirse importantísimo suscribirse porque así crece el canal y también crecen los contenidos aquí en este circulito o allá abajo en el botoncito rojo nosotros nos pillamos la próxima semana y vacílense su pelo bueno vacílense su pelo bacano chao ¡Gracias! ¡Gracias!